¡Oh, yeh, yeh! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, yeh, yeh! ¡Oh, ya, ya! Esa es la historia de un mono que era muy picarón porque subía a los árboles y bajaba como un avión. Subía a una palmera para buscar un coco pero bajaba de golpe porque se había olvidado otro. Esta es la historia de un mono que era muy picarón porque subía a los árboles y bajaba como un avión. Subía por una rama, bajaba por una liana subía a buscar bananas, bajaba para tomar agua. Esta es la historia de un mono que se había cansado un poco porque de tanto subir y bajar y subir y bajar y se estaba volviendo loco. porque de tanto subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar y se estaba volviendo loco. Esta es la historia de un mono que se había cansado un poco porque de tanto subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar y bajar y se estaba volviendo loco loco roco, rojo, rojo loco Este árbol que les cuento está en mi jardín Tiene ramas, tiene hojas, se mueve y hace así Este árbol que les cuento está en mi jardín Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas Se mueve y hace así Este árbol que les cuento está en mi jardín Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas Pajaritos que hacen pío se mueve y hace así Este árbol que les cuento está en mi jardín Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas Pajaritos que hacen pío y le suben gusanitos Se mueve y hace así Este árbol que les cuento está en mi jardín Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas Pajaritos que hacen pío y le suben gusanitos Tiene un nido con huevitos, tiene un nido con huevitos Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas Pajaritos que hacen pío y le suben gusanitos Y le suben gusanitos, tiene un nido con huevitos Arañitas que hacen pío y le suben gusanitos Arañitas que hacen pío y le suben gusanitos Y arillas que lo trepan Se mueve y hace así Una noche vino el viento Sopló, sopló y sopló Pero al árbol de esta historia Nada se le cayó ¿Y qué tiene el árbol? Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas Pajaritos que hacen pío y le suben gusanitos Tiene un nido con huevitos Arañitas que hacen tela y arillas que lo trepan Se mueve y hace así Se mueve y hace así Se mueve y hace así El pájaro Pepito Hoy cuando despertó Salió de su nidito Con mucha ilusión Pepito ya eres grande Le dijo su papá Por fin llegó la hora Te enseñaré a volar Y agita las alitas ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos ¿Cómo? ¡Así! Para poder volar Volar, volar, volar Y agita las alitas ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos ¿Cómo? ¡Así! Y al fin podrás volar Volar, volar, volar El pájaro Pepito en la rama se posó Rodeado de pichones con mucha ilusión Pepito ahora es grande igual que su papá Por fin llegó la hora Por fin llegó la hora De enseñar a volar Y agita las alitas ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito ¿Cómo? ¡Así! ¡Así! Y da unos saltitos ¿Cómo? ¡Así! Para poder volar Volar, volar, volar Y agita las alitas ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos ¿Cómo? ¡Así! Y al fin podrás volar Volar, volar, volar ¡Otra vez! Y agita las alitas ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos ¿Cómo? ¡Así! Para poder volar Volar, volar, volar Y agita las alitas ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Así! Y al fin podrás volar Volar, volar, volar Volar Cuando hablaste el elefante Una tarde fue a pasear Al llegar a la laguna Dijo a ver qué pasará Se asomó muy despacito Y su imagen pudo ver Y con miedo y de a poquito Él se empezó a mover Con la cola para abajo Con la cola para atrás Para un lado y para el otro ¡Ay qué risa que me da! ¡Así! 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 La jirafa que pasaba Se acercó para mirar Y casi sin darse cuenta Ella comenzó a bailar Con el cuello para abajo Con el cuello para atrás Con el cuello para atrás Para un lado y para el otro ¡Ay qué risa que me da! ¡Así! 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 Llegó un mono distraído Y no lo podía creer Lo que allí estaba pasando Y así se empezó a mover Con un salto hacia adelante Con un salto para atrás Ahora salta como rana ¡Ay qué risa que me da! ¡Así! 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 Al llegar la nochecita La laguna era un festín Todos, todos festejaban Y se movían así ¡Así! 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 ¡Ay qué risa que me da! ¡Así! 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 Un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando, se para en un trozo, da vuelta en un trozo, zapatea en un trozo, se rasca en un trozo, se sacude en un trozo, Salta en una pata, salta en la otra pata, en un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando, se para en un trozo, da vuelta en un trozo, zapatea en un trozo, se rasca en un trozo, se sacude en un trozo. Salta en una pata, salta en la otra pata, se agacha en un trozo, un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando, se para en un trozo, da vuelta en un trozo, zapatea en un trozo, se rasca en un trozo, se sacude en un trozo. Salta en una pata, salta en la otra pata, se agacha en un trozo, se sienta en un trozo, un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando, se para en un trozo, se sacude en un trozo, salta en una pata, salta en la otra pata. Se agacha en un trozo, se agacha en un trozo, se sienta en un trozo, un trozo de pan y aplaude al final.